Este viernes, el gobierno de Japón intensificó las medidas para frenar la propagación del COVID-19 en el país, que incluyen una cuarentena de dos semanas a los viajeros que lleguen de China y Corea del Sur, los cuales no podrán utilizar el transporte público. La medida entrará en vigor desde el 9 hasta el 31 de marzo y se aplicará a todas las personas provenientes de China continental, Hong Kong, Macau y Corea del Sur, incluso a los ciudadanos japoneses. El gobierno también revocará algunas visas ya emitidas a viajeros y suspenderá temporalmente un programa de exención de visa que cubría estancias cortas de turistas de Corea del Sur, Hong Kong y Macau. Asimismo, expandirá su lista de prohibición de viajes a partes de Irán y a más regiones de Corea del Sur a partir del 7 de marzo. La prohibición de entrada actualizada, vigente a partir del viernes, apunta a viajeros de un área más amplia del norte de Corea del Sur, Yeong-sang, así como a los de la provincia de Com en Irán, ambos lugares han sido severamente afectados por COVID-19. El primer ministro, Shinzo Abe, también solicitó que los vuelos desde China y Corea del Sur usen solo dos aeropuertos principales, el aeropuerto de Narita, al este de Tokio, y el aeropuerto de Kansai, en la prefectura de Osaka. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón también instó a los ciudadanos japoneses a no visitar Corea del Sur.